¡Ley sin maltrato o no! Cientos de cubanos marcharon por calles céntricas de la Habana el domingo pidiendo el fin al maltrato de los animales y la aprobación de una ley al respecto. Esta manifestación organizada por personas independientes fue autorizada por las autoridades cubanas, lo cual constituye un hecho inusual y calificado de histórico por algunos historiadores y activistas. Sí, estoy segura de que esta va a ser una iniciativa que muchas personas van a continuar. Va a ser un paso y creo que va a marcar un antes y un después, sobre todo en la protección de animales aquí en Cuba. Desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, el gobierno de la isla solo permite en general lo que describe como grupos de la sociedad civil legítima que son supervisados, patronizados y gestionados por el Estado y el Partido Comunista. Esta marcha de los defensores de los derechos de los animales forma parte de un cambio en las relaciones entre el Estado y la sociedad independiente civil con cubanos que intentan conseguir un cambio en su sociedad mientras dejan claro que no tienen interés en cruzar la línea roja de la política. Desde que Miguel Díaz-Caner resultó electo por asumir la presidencia de Cuba en sustitución de Raúl Castro en abril de 2018, las iglesias, grupos de la sociedad civil y asociaciones, algunas de ellas independientes, han estado utilizando la creciente disponibilidad de internet en la isla para defender sus causas con la anuencia del Estado. Recientemente un grupo de artistas lograron que se retrocediera a una ley que regula la expresión artística con la que no estaban de acuerdo. Como también representantes de iglesias evangélicas hicieron rescindir una propuesta para legalizar el matrimonio de homosexuales. El gobierno ha sido receptivo a estos llamados que se le hacen desde la sociedad civil y ha modificado sus políticas en base a estas respuestas, lo cual realmente da una idea de que se le va dando un reconocimiento, aunque sea tácito, a la sociedad civil. Sin embargo, persisten las tensiones entre lo oficial y lo no oficial en Cuba y muchos voluntarios del grupo de animales respaldado por el gobierno boicotearon la marcha del domingo y celebrarán su propio evento la próxima semana. Anne-Marie García, Associated Press